La respuesta pacífica a lo largo de la historia es una respuesta, ahora empiezo con la primera parte ya seria, es una respuesta que, bueno, que vamos a ver inmediatamente. Y la segunda, la respuesta bélica, es la que vamos a ver a lo largo de todo el curso. Por tanto, hoy me entretendré un poco en la respuesta pacífica y sus preguntas, y luego durante todo el curso, durante once lecciones, vamos a ver las respuestas bélicas del hombre. Y para empezar, con la pregunta pacífica y con la bélica, una introducción general a los dos, hemos de decir lo siguiente. Tengan ustedes en cuenta que aquí hay un problema de método, un problema crítico esencial. El hombre se pregunta, y esta pregunta del hombre es respondida de una forma tranquila, a lo largo de situaciones históricas y de culturas, y a veces es respondida de una forma bélica, vivaz, de supervivencia en momentos de grave crisis. Pero hay un problema. La pregunta del hombre, ¿quién soy? ¿para qué estoy aquí? Que emerge con el hombre a la historia y que dura todavía, es respondida de dos formas, pacíficamente, guerreramente, bélicamente. ¿Quién responde a esta pregunta? El hombre pregunta. Y la pregunta pacífica, ¿quién se la da al hombre? Y la pregunta bélica, ¿quién se la da al hombre? Problema número uno, el hombre. ¿Cómo es eso? El hombre pregunta y se responde. ¿Esto tiene garantías de ser científico? Yo me pregunto y me contesto. Me lo guiso y me lo como. ¿Esto es científico? Apretemos una vuelta más, el tornillo. El hombre pregunta. Y el mismo que pregunta, el hombre, no el mismo hombre numéricamente, la humanidad, el hombre que pregunta, es el hombre que responde. Y como el hombre pregunta, ¿quién soy yo? Pues si preguntara el hombre, mañana, ¿cómo seré? La respuesta se la puede dar el mismo mañana. Y dice, mira, soy el jefe del Estado. Ya está. Entonces, el hombre pregunta y mañana se responde. Pero cuidado que no es esta la situación, aunque también lo es. Pero es más seria, más profunda. El hombre se pregunta, y el mismo hombre que pregunta, en la misma situación en que pregunta, se responde. Y la pregunta que digo es, ¿quién soy yo? Es decir, el hombre no pregunta, ¿quién seré mañana? El hombre pregunta, ¿quién soy yo en definición? ¿Cuál es el cogollo mío? Y el mismo se responde. Volvemos a hacer la pregunta de antes. ¿Es esto científico? Yo me pregunto, ¿quién soy? ¿Quién es el hombre? Y la única respuesta que tenemos es, del hombre. ¿Y quién me garantiza de que esto es objetivo? ¿Quién soy yo? Y el hombre contesta. Tiene capacidad de contestar el hombre. De la primera constatación, y que es lo que han visto ustedes, es que yo me pregunto quién soy, y si no me contesto yo, no me contesta nadie. Claro, ¿quién me va a contestar? La humanidad pregunta, ¿quién soy yo? Y la humanidad responde, ¿es esto científico? Lo aparcamos y preguntamos, bueno, sea científico o no, el único que puede responder a la pregunta, ¿quién es el hombre? Es el hombre, ¿verdad? Un rebaño de mil ovejas, balando, no le van a contestar. Y diez millones de ovejas tampoco. Y todas las vacas del mundo tampoco. Y todos los mares del mundo tampoco. Ah, ¿será Dios? De momento en la antropología marginamos un poco a Dios. No, no, es que no hay respuesta, más que la nuestra. Es decir, afirmación. Todo lo que el hombre sabe de sí mismo, se lo ha contado el hombre a sí mismo. Uy, qué círculo más vicioso. Todo lo que sé yo de mí, me lo he contado yo. Todo lo que usted sabe de sí, se lo ha contado usted. Todo lo que los hombres sabemos de nosotros, es lo que los hombres han dicho de sí mismos. Y no sabemos más. No, teóricamente no sabemos más. ¿Y qué garantías tenemos de que lo que el hombre nos dice de sí mismo es de verdad lo que el hombre es? Y ahora empezamos con la respuesta pacífica. Primero, no hay más respuesta que la que ha fabricado a lo largo de los siglos la humanidad. No hay otra. Segundo, esta respuesta es la misma respuesta del hombre que pregunta quién es, quién soy yo, y se responde él a sí mismo. Pero esta respuesta es una respuesta histórica, o sea, diacrónica a lo largo de los tiempos. Nunca el hombre, en situaciones diversas, ha formulado a la misma pregunta la misma respuesta. Nunca. Qué curioso. Es decir, que el hombre primitivo, si nos ha dejado algo de sí, que sería una respuesta, los pequeños instrumentos que nos han quedado por ahí, ha sido una respuesta paleolítica. Es decir, que el hombre paleolítico pregunta paleolíticamente y responde paleolíticamente. La visión del hombre que tiene el paleolítico es paleolítica. El neolítico, eso ya está más al alcance nuestro, el neolítico pregunta y responde neolíticamente. Es decir, que la respuesta del hombre neolítico a la pregunta quién soy yo, es una respuesta neolítica. Y hacia adelante, la cultura grecorromana, la cultura egipcia, la cultura babilónica, la cultura nuestra, la medieval y europea, o la cultura postmoderna o postindustrial. Ahora, esto tiene mucha importancia, queridos amigos, mucha importancia. Es decir, el hombre pregunta según su contexto histórico y recoge la respuesta en su contexto histórico. Es decir, que este hombre, acosado por preguntas o sin acosar, pero siempre con la pregunta que no le acosa, es un ser cultural. Este hombre así no se da, sino que se da así. Es decir, que él hace cultura y que la cultura le hace a él, esto ya está explicado otros años, pero es bueno recordarlo. El hombre, las flechas van y vienen, el hombre hace cultura y la cultura hace al hombre. Es la eterna pregunta de los, todavía de los antropólogos de Frankfurt hoy en día, Horkheimer, por ejemplo. ¿Qué es primero, la cultura o el hombre? ¿Qué es primero, la gallina o el huevo? ¿Es lo de siempre? Pues no hay primero. El hombre primero que apareció, apareció gracias a una, digamos, infracultura o subcultura, subcultura está mal porque es otra cosa, pero en fin, una subcultura o una prehumana cultura que hizo posible que el hombre llegara. Quizá el régimen alimenticio o el régimen climático que tenían los últimos primates que llegaron a hombres. Es decir, que algo precultural, casi cultural, hizo posible al hombre. Una vez que el hombre ha aparecido, un ser, un animal que piensa, este hombre crea un ambiente cultural. Y los hijos que nacen en ese ambiente cultural, teóricamente, ya nacen en un peldaño más alto que su padre. Y estos hijos que nacen con más cultura, a la vez crean más cultura, en la cual nacen hombres más hombres, que crean más cultura que hace más hombres, que hacen más cultura que hace más hombres. La cultura hace al hombre y el hombre hace la cultura. Esta es la imagen. Decíamos que el hombre, por tanto, aislado, robinsónicamente aislado, no se da, sino que se da el hombre en una cultura. Y por esto decíamos, este hombre cuando se pregunta y cuando se responde, la respuesta es cultural. Curiosamente, y claro, cuando uno cae en la cuenta dice, es que debía ser así, sí, pero enseguida no se ve que sea así. ¿Por qué el neolítico que pregunta quién soy yo, no responde con las palabras que diré yo hoy? Ustedes dirán, hombre, vamos, el paleolítico de hace 15.000 años, ¿tú crees que iba a responderse con las palabras que tú hoy, en el siglo XXI, nos estás diciendo? Bueno, eso estoy diciendo. ¿Y por qué no? Hombre, ¿por qué? Porque el neolítico no tenía los datos que tú tienes. Ah, eso estoy diciendo. El hombre responde en su cultura. El hombre, en la cultura del siglo XX, este hombre de aquí neolítico, no tiene acceso a esta cultura, si no existe esta cultura todavía. El hombre neolítico responde neolíticamente, y el greco-romano responde, pues, helenísticamente, y nosotros los europeos respondemos europeamente. Pero esto tiene otra importancia. Si el hombre que vive en la cultura, y que al vivir en la cultura crea otra cultura, no tiene más respuesta a la pregunta, es que la pregunta es también de la cultura, está claro. El neolítico, cuando pregunta quién soy yo, lo pregunta desde sus conocimientos neolíticos. Es decir, que para preguntar hay que conocer, ya lo he dicho antes. Pero está claro, el neolítico, cuando pregunta quién soy yo, en la pregunta no va la carga humana de mi pregunta, que es la misma, quién soy yo. ¿Se dan cuenta? Un hombre primitivo que dice, quién soy yo, como un niño pequeño, quién soy yo, le das una respuesta primitiva. Y queda acallado, lo has alimentado. En cambio, cuando yo pregunto quién soy yo, aquí hay una pregunta densísima, estamos en el siglo XX. Cuando yo pregunto quién soy yo, pregunto mil veces más que lo que preguntaba mi abuelo neolítico cuando preguntaba quién soy yo. Claro, está claro, es como el niño, dice, mamá, ¿qué es la eternidad? Esto es una pregunta de niño. El niño no la pregunta más allá de sí mismo. Es decir, que con que tú le digas al niño, la eternidad es, tú coges un número y lo multiplicas siempre, siempre. Es una mentira, no es verdad, la eternidad no es numérica ni temporal, ¿eh? Pero para el niño va, porque el niño no preguntaba más que algo de su dimensión, ¿ves? Y ahora viene el problema. Es decir, que el hombre cuando pregunta, no pregunta más allá de lo que le permiten preguntar las circunstancias en las que vive. Leo, mi abuelo, lo de abuelo lo repitiré mucho, porque cuando hablamos del paleolítico decimos, los que no han caído de Marte son hijos de los paleolíticos, ¿eh? Si alguno ha caído de Marte, habrá que ver de quién es hijo, que es peor todavía. Cuando hablamos de antropología no excluimos a nadie, y encima, como veremos, tanto horizontalmente en historia, cuanto en geografía, somos hermanos y contemporáneos. Somos hermanos o hijos, que más da la misma sangre de Adán, por ejemplo, hace dos millones de años, del paleolítico magdaleniense, o de los que edificaron o pintaron las cosas de Altamira, somos hermanos. Y además somos hermanos, geográficamente, de los japoneses que viven hoy a 20.000 kilómetros de nosotros, a 10.000 kilómetros de nosotros, somos hermanos. Por eso en la antropología hay que pensar siempre antropológicamente. Lo humano es lo humano. Y humano era el hombre paleolítico que pensaba dos cosas en toda su vida, pero era humano. Claro, y ahora ya se ve, hombre, un hombre que tenía, pues se le encendía la lucecita dos veces en la vida, cuando preguntaba quién soy yo, pues con que le dijeras, mira guapo, tú eres un eructo. Ah, bueno, está bien. Si él lo preguntaba ya más, y la respuesta no es más que la pregunta respondida, o sea que la dimensión es igual. En el siglo XX el hombre que lleva experiencia de sus abuelos, cuando pregunta quién soy yo, tú dile, responde, le verás. Si es un respondón, nunca estará, el preguntón, si es respondón, nunca estará contento. Dile lo que quieras. Bueno, es un hombre, pues, que vive en la vida y al final se va a la eternidad, ya será. Él dirá, la eternidad, pero tú crees en la eternidad, ya está. Este pregunta siempre. ¿Por qué? Porque es mucho más maduro y la pregunta es inmensamente mayor que la que formulaba el paleolítico. Pero, por otra parte, todavía, si somos hermanos de los viejos padres y hermanos de nuestros nietos del año 3000, que somos hermanos, y somos hermanos a la vez de los contemporáneos nuestros de la Tierra en geografía, esto dice todavía más. El hombre, en su ambiente, es capaz de preguntar y de responder según el ambiente. Por esto el paleolítico pregunta paleolíticamente. Ustedes han pensado en lo siguiente. Ustedes van al paleolítico. Supongo que ahora resucita un hermano nuestro del paleolítico de hace billón y medio de años, Alan. Y se presenta aquí. Y si logra decir unas palabras, seguramente no las dirá. Pero con un gesto nos preguntará, ¿yo quién soy? Tú contéstale con lo que estoy diciendo yo desde hace media hora. ¿Lo has liado? Este hombre no entiende nada. Nada. Y sin embargo, le respondemos más de lo que él preguntaba, ¿o no? Por eso lo has liado. Por eso lo has liado. Porque tú le das más de la cabida del vaso que él te presenta. Él viene a ti con un vaso vacío y dice, me lo llenas. Y tú le sueltas el Mediterráneo dentro. Digo, ¿te has roto el vaso? Esto es una respuesta. Una respuesta. O sea, la pregunta es un recipiente. Entonces, el paleolítico tiene un recipiente paleolítico y lo llena paleolíticamente. Con la respuestina de niño pequeño, mira, ¿sabes lo que eres tú? Pues, ¿qué has de arar esta tierra hasta que te mueras? Ah, bueno, pues ya está. Le has llenado el vaso paleolíticamente. Le dices a la pregunta del paleolítico, ¿quién soy yo? Lo que estamos diciendo hoy, le rompes el vaso y no le cabe nada, no se entera de nada. Qué curioso, ¿verdad? Y sin embargo, sabemos más del hombre nosotros, sabemos, no digo que practiquemos, sabemos más del hombre nosotros que el paleolítico. Y sin embargo, no tenemos respuesta para el paleolítico, porque la nuestra, la respuesta nuestra, desborda la capacidad intelectiva del paleolítico y no hay respuesta, le hace daño. Por eso digo que el hombre que formula una pregunta y se formula una respuesta, la formula desde el ambiente. Vamos a ver.